All I want for Christmas is you I am going to another event Vlogmas is event in event And I am going to meet with the girls Anthropology is a brand from here Where I went to the girls in New York And I met Cami This time they do one with Maru Botana The fans are going to think Maru Botana It makes me sad because people Over the street see me more This weekend When they go to work They are all concentrated I am with the girls We are going to go 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 Vlogmas We are going to go Maru With his book They are the famous Tortas Rogel There are things To decorate the house Las tazas Todo con motivo navideño Miren allá los vasos Cami me parece que se quiere llevar algo Mira que es esto Pero que amor Si aparte muy original Yo nunca vi así Si la P no esta La estará por allá abajo Te quieres Que bueno que sí Tu te la escribió mi mamá y me dice No sabes promedas a saber Acá me hago tapagones Para que... Contale de tu vlog ¿Vas a fijar? No... Pero que tengo un canal de youtube Y venía anunciando No chicos Para le mandas un beso Un beso a los seguidores Un beso a todos los seguidores Que son de Argentina Si Si Yo lo sigo Yo lo sigo Lo amo Y ahora tenemos que hacer vivo Hay que hacer vivo Si Se me volvió el teléfono Ah ¿Viste cuando estas chicas? ¿Te quedas unos días más? ¿Después de recorrer? Eh Estoy de media ajustada Tengo que ir a córdoba Está bien Si me estoy contenta Pero siempre vuelve Siempre vuelve Porque le encanta A Manuel ¿Cuándo volviste? Pero ya estuviste En dos semanas Si 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 Maru, contratame Yo amo cocinar Por favor Amo, amo O sea Tengo ese libro Hago... No No Hago la tuya La que es la de mousse Esa de nueces Esa Me queda espectacular La amo Miren Miren El Rogel de Maru No No, no Esta genial No 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 La famosa Rogel Tenemos que probar todo No, no, no Tremendas porciones Que se agarraron Esta tremenda Es para compartirlas Si, claro, claro Se agarran Y ahora me dejan sola Sin nada Mira Las dejo un segundo sola Y me agarran de todos Foto, chica La de Cami tiene premio La mía con premio Si, con una J Bueno, opción navideña Estamos enamoradas de estos repasadores Pero me daría pena ensuciarlos Yo los pondría como decoración nada más Miren lo que son Esto es bordado Ay, ¿cómo era que decías vos? El untador El untador El untador Encontré a alguien que sabe menos que yo Vamos La espátula Bueno, estoy por almorzar Vinimos con Nico A un restaurant que se llama Gotan Que casualmente nos habíamos querido juntar con las chicas Cuando hice la unión con Pico y con Cami Pero había cerrado O sea, el horario es hasta las 5 de la tarde De lunes a domingo Yo me pedí este sándwich Que es un omelette Pero hecho sándwich Con hierbas Tiene queso Todavía no trajeron los cafés que pedimos Y yo tengo la comida acá Porque entre el panetone Y el rogel que estaba exquisito O sea, nunca había probado Nunca había ido en un local de Margotana Y la verdad que cuando vaya a Argentina voy a ir Hace dos semanas más o menos fue mi mamá Y me mandó fotos de una torta y me dice No sabés lo que son, son exquisitos Así que es como un punto pendiente para cuando vuelva a Buenos Aires Ah, y pare, quiero saber a ustedes ¿Son fan del pan dulce con frutas abrillantadas o con chocolate? A mí me encanta con chips de chocolate porque No sé, las frutas abrillantadas a mi abuela le gustaban nada más Tampoco me gustan los frutos secos Acá llegaron el café con leche y el cappuccino Pero no sabemos cuál es cada uno Estamos en el shopping Oculus Miren que linda la decoración En realidad siempre acá ponen puestitos Porque es gigante el salón Allá abajo fue como un muñeco, ¿no? Y bueno, pusieron estas bolas navideñas Pusieron una pista de patinaje La verdad bastante concurrida, ¿eh? Me mata porque la gente va como un toque así tipo torpe En cualquier momento se caen muchos niños Y después por acá esto me encantó ¿No es hermoso? Aparte las luces van como titilando, no es que están fijas Ya me sacó una foto ya así que la van a ver seguramente por Instagram Buenas, estamos nuevamente en casa Nos agarró la lluvia Por eso estos peros locos Y miren lo que retiramos abajo Nico compró mate cocido Auspicia Cruz de Malta 100 unidades Salió... 12 dólares Obviamente que todos los productos cuando uno compra desde el exterior Los de Argentina son más caros Me está aprendiendo el par No sé cuánto salió Ah, pensé que 12 dólares No, no lo acuerdo cuánto Ah, bueno chicos, olvídense de eso Inventé el precio Pero ahora podemos usar mate cocido con leche Yo lo tomo, Nico solo Mientras que se calienta mi comida Quiero contarles que no saben la energía que irradia Maru Botana O sea, de verdad No entiendo de dónde saca tanta fuerza, tanta energía Porque siempre está así pum para arriba Y aparte es gracioso sus músculos de los brazos Vieron que estaba ahí amasando con todo Porque se levanta como a las 5 de la mañana para ir al gimnasio O sea, está re loca en el buen sentido Pero se nota que es una buena persona, eso me encantó Estaban los chicos ahí que la ayudaban No puedo creer lo enorme que están los nenes O sea, yo me acuerdo cuando eran bebitos y los llevaban a los programas Y ahora estaban ayudándola Transmitían para el vivo Así que fue un buen evento Como siempre Cholula nosotras Sacándonos fotos Ahora les voy a mostrar la foto que nos hicimos con Maru Botana Aquí estamos Las 3 con Maru El árbol de navidad Ahí posando Encima pobre se sacaba fotos con todo el mundo Mientras suena Sightrans de fondo Quiero mostrarles mi cenita de hoy Es de comida congelada Esas que te vienen en cajas Pero la verdad que es muy muy buena La recomiendo Esta es la caja La había tirado a la basura Por eso está un poco manchada Pero para que conozcan la marca Que se llama Linguisin Voy a abrir el chocolate número 3 Y a ver si lo encuentro rápido Para venir ayúdame ¿Lo encontrás? Mientras que Nicolás se acomoda Yo tengo un problema O sea, no los encuentro Acá está, acá está ¿Es este? Sí, es este Pero aparece Así la gente te ve No, pero No, ¿qué hiciste? Este Es un mamón Es un mamón No, se llevó muchos Mostró lo que sea ¿No parece un mamón como con licor? Bueno, ¿esto es para vos? Sí Se lo lleva No voy a decirles si está bueno o no Porque lo vas a tener que probar No lo voy a recomendar igual Bueno, en un futuro Porque como está dieta Justo en diciembre, chicos El peor mes Hoy es el primer vlog En que voy a responder una pregunta Y en este caso Elegí a Glam Guiz Te mando un beso ya por adelantado Y fue una de las que estuvo Entre las cinco primeras Dice Quiero saludito Ahí fue mi saludo Y saber si el 31 Va a ser el festejo Ahí en la quinta Es hermoso por lo que veo por TV Y también lloré con Cerati Lloro con todos Hasta con las pelis de Rapsodia Y la de Gaga Bueno, me siento identificada Porque sabés que yo soy igual Que me emociono con todo Y respecto a lo que es La fiesta de año nuevo acá Supongo que te habrás referido Al gran festejo Que se hace en Times Square Que yo creo Todos alguna vez tuvimos el deseo O el sueño de pasarlo ahí Pero les voy a responder que no Que no voy a ir Y ahora les cuento por qué Todos tienen el prejuicio De que es alegría Festejos Fuegos artificiales Shows Y eso es real Pero quiero contarles el lado B Que yo me enteré hace dos años Porque Nico cuando era adolescente Fue y me dijo No, no todo es lo que parece Vieron que él siempre es negativo Nunca me iba a decir Sí, fue genial Todo hermoso La cuestión es que La fiesta empieza a las 12 del mediodía Va muchísima gente A tal punto que no sé Hay dos cuadras de fila Antes como para ingresar y entrar Y pasar todas esas horas Hasta las 12 de la noche Ponen vallas en los costados Cuestión que la gente No puede entrar Ni puede volver a salir O sea, estás más o menos 10 horas ahí parado A todo esto imagínense 31 de diciembre Puede haber temperaturas Bajo cero Muchísimo frío En algunos casos puede nevar Y no podés ir al baño O sea, yo me muero Vieron que las mujeres Vamos más seguido al baño En comparación a los hombres Aparte, o sea Imagínate Con el frío Que te dan más ganas aún Y suponete Que estás en esos días femeninos O sea, no entiendo Cómo hacés Bueno, hay gente que se lleva pañales A mí me parece una locura total O sea, admiro a la gente Que puedo hacerlo No es algo que yo haría Sinceramente Porque la pasaría mal Entonces para ir a sufrir Obvio que cuando son las 12 Y hacen la cuenta regresiva Que se transmite en todo el mundo Te vas a olvidar Vas a festejar Bienvenido al 2019 Y te olvidaste de todo lo que pasaste Pero mientras tanto Esas horas te las regalo Hay una opción Que es para la gente Que tiene mucho dinero O Ponele que no sé Es el sueño de tu vida Y lo querés hacer Bueno, alquilás una habitación Reservás una habitación En el Hotel Marriott Que está ahí ubicado en Times Square Tenés una vista privilegiada No vas a estar abajo Con la popu Con la popular Pero bueno Podés reservarlo con varios amigos Se divide la plata Y pasan la noche loca ahí Y cumplen el sueño de sus vidas Bueno, quiero saber algo Si alguno realmente Fue a pasar año nuevo a Times Square Dejen en los comentarios Cuál fue su experiencia Si lo padeció O lo disfrutó un montón Porque quiero realmente saber Me intriga mucho Ahora voy a abrir La ventanita del amor Y voy a ir al punto 3 Este es más fácil Porque está por orden Entonces lo encuentro rápidamente A ver que sale Otro labial Sí Uy, este color Está buenísimo Porque es como un fucsia Pero tirando a bordó Es una mezcla Muy, muy rara Bueno, en estos días Lo voy a usar Y les voy a mostrar A ver cómo queda Yo creo que siendo morocha Este color Te queda bastante bien Bueno, ya abrí Los dos calendarios de adviento Me han robado un chocolate Esto no puede ser Creo que mi hijo Lo dejaste por ahí No en un estante Bueno, lo dejó reservado No, no se lo voy a comer Voy a ser una buena novia Les mando un beso enorme Espero que hayan disfrutado Del día 3 De Vlogmas Ya estoy perdida Y nos vemos mañana Como siempre